0.00 7.8 metros cuadrados ¿Sí? Ok, ya ¿Ahora sí estamos de acuerdo? ¿Allá atrás? ¿Cuánto está? Vamos ahora a hacer el experimento un poco diferente o la actividad un poco diferente Acabo de sacar una pluma Una pluma es cilindroide Parece un cilindro Tengo aquí una superficie circular Vamos a medirla aproximadamente con la regla Y mire aproximadamente 3 milímetros 0.003 Cambiemos de círculo Ahora es un círculo que tiene un diámetro de 0.003 metros ¿Cuál es el área? 3.14 por 0.003 menos ¿Cuál es el área? A ver 0.004 ¿Más grande? No, es 0.002 ¿Con 2 ceros? Sí A ver Aquí es 0.02 Aquí es 0.003 la superficie de interacción globo-pelota fue de 5 centímetros de diámetro o sea 0.05 metros por 3.14 nos da la superficie de este circulito aquí estamos hablando de la superficie de la punta de la truta 3 milímetros profesor, es sin un 0 0.078 0.078 0.078 esta es una fiesta de ceros espero que les haya sido un inútil derramamiento de ceros 0.0019 a ver el área del contacto que no tan globo cuánto vive 0.05 metros cuánto es la longitud por lo tanto el radio es de 0.025 metros pero eso es al cuadrado acá está el radio no, pero el pi el radio se le llama al cuadrado ¿no? ah, cierto perdón es 0.0019 pero arriba es 0.0019 pero arriba es 0.0019 es 0.0019 es 0.0019 0.0019 al cuadrado 0.0019 al cuadrado ahí está ahí su compañero se dio cuenta que olvidé escribir el cuadrado 0.0094 0.0094 0.0094 ¿eh? el radio es 0.009 ah, no, perdón, perdón, perdón alguien dijo que había su 5.00 1, 2, 3, 4 5.004 4.00 4.00 son 4.00 4.005 28.00 28.00 esto suena más razonable es mayor el área de contacto entre pelota y globo que entre pelota pluma apenas cayó este no, no detiene el globo y no lo empujé ¿por qué? la presión ah nuevo concepto nuevo concepto tengo una fuerza mientras que mientras es sobre una dimensión es una fuerza si es sobre una masa con una aceleración de 9.8 es el peso de hecho la aceleración de la realidad puede ser diferente y entonces el peso del objeto va a cambiar ¿ok? hagan un favor por ahí alguno de los equipos simple un globo con un poquito de agua nada más que queden las caritas del globo con agua ¿bien? ahorita vamos a terminar así entonces quedó vimos que la misma masa de un kilogramo con la misma aceleración de 10.8 metros pero sobre una superficie diferente provocó un cambio notable en la materia ¿bien? ¿qué fue lo que pasó? lo que vemos es que cuando una fuerza cuando una fuerza se ejerce sobre un área aparece un nuevo fenómeno ¿de qué manera que pusimos W para el peso? porque la P la vamos a usar para presión ¿por qué el globo con la pura pelota no se rompió? porque toda la presión abarcaba todo era la misma fuerza ejercida sobre el globo pero sobre un área mayor es decir la relación es inversa con el área si el área es grande la presión es pequeña si el área es pequeña la presión es grande y entonces esa fuerza puede modificar de manera más notable al universo esa fuerza se llama es una variante de la fuerza es un producto es una consecuencia de la fuerza que es la presión ¿bien? ya entramos ese globito con un poco de agua si es un globito con un poco de agua no se pase a la masa podríamos calcularlo rápidamente vamos a medirlo rápidamente traigo el medidor de diámetros vamos a la reforma es carica llana ¿te atento? voy a usar un vernier un vernier para medir con mayor precisión longitudes pueden ser externas de objetos internas de objetos por ejemplo puedo tener un vaso y puedo medir el diámetro interno del vaso o profundidades entonces vamos a imaginar que este globo es espérico y vamos a medir su diámetro anoten tiene un diámetro de 6.45 centímetros es un globo que tiene un diámetro de 6 6.45 centímetros ¿cuántos centímetros? 0.0645 0.0645 metros es importante porque así dame voy a poner acá el ¿cuánta agua hay aquí? ¿cuánta agua hay? en una esfera de esta dimensión de ese diámetro rápidamente ¿no se acuerdan de la fórmula para el diámetro de una esfera? la fórmula es para volumen efectivamente el volumen de una esfera es igual a no es 4 tercios 4 tercios de pi por el radio al cubo ya que lo tengo lo encontré en internet a eso sirve 4 tercios de pi por radio al cubo no olvidemos el cubo porque el esfera que está pasando acá ¿cuál es el volumen que tiene de agua? sería 4 por 3.14 por el radio al cubo tiene un diámetro de quedémonos con los decimales con 3 decimales 0.064 metros por entonces sería por 0.064 al cubo por 3.14 por 4 0.04 entre 3 entre 3 sí 0.04 es 4 0.043 0.043 56 en metros 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 cúbicos es el radio ah sí es el radio ah sí es el radio sería 32 perdón 32 la mitad del diámetro por eso el texto puede sobreborrar 5 más fácil 0.063 al cubo por esto entre 3 hay un pequeño problema nos estamos calculando en metros queremos litros entonces lo calculamos en decímetros ¿les parece? ah que la talor ¿verdad? 0.64 no eran 6 centímetros ¿cuántos decímetros son? 0.6 decímetros 5 está bien 0.64 decímetros por lo tanto aquí lo reducimos a 0 punto 36 32 decímetros al cubo y entonces vamos a tener volumen en metros ¿cuánto? ¿cuánto? 0.137 decímetros cúbicos o litros un decímetro cúbico es un litro o sea son 137 mililitros de agua ok es una masa ¿de cuánto? la densidad de agua es igual a 1 esto es igual a 137 gramos deben ser 137 mililitros vamos a ver ¿cuál es la fuerza ¿cuál es la fuerza de esta masa de agua? 0.37 por 9.8 kilogramos ¿cuánto da la fuerza? 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 ¿qué es? newtons ¿sí? ahora ¿de dónde está la tapa? ¿dónde está? acá está la tapa la tapa la tapa fíjense en el robo ¿se fijan? ¿qué forma tiene? ¿qué forma tiene? ahora fíjense lo que voy a hacer ¿cambia la forma? ¿por qué? hay una fuerza que apunta hacia afuera del círculo que está trazando que lo modifica por eso lo modifica porque está ahí la fuerza e incluso es igual a que lo mueva yo así a que lo mueva yo así dependiendo dependiendo de la rotación del número de veces por minuto por segundo que da va a ser mayor o menor la fuerza la fuerza ¿cómo le llamamos esta? centrífuga y también va a estar ejerciendo esa fuerza sobre la superficie del robo a mayor aceleración centrífuga mayor va a ser la presión sobre el objeto sobre la pared externa del objeto entonces los fenómenos de rotación pueden servirme para manipular la presión sobre los objetos es el principio básico sobre el que se fundamentan las centrífugas tanto físicamente calculado no fríamente sino físicamente calculado bueno vamos a terminar ya con lo que sigue bien entonces llegamos ya a la granulidad a la una masa acelerada ejerce fuerza sobre superficies ejerce expresión y no solamente eso hace rato vimos que se deforma más un globo con poco aire que un globo con más aire ¿qué es lo que hace el aire sobre las paredes del globo? ejerce presión entonces la presión además en este sé que hay más materia que en este la presión de hecho es la cantidad física con la que mido la cantidad de materia por ejemplo en gases sí podría ponerlo en una balanza pero en una balanza es más complicado es más fácil medir la cantidad de materia conociendo la presión sobre el recipiente además es interesante cómo ejerce la presión cómo ejerce la presión el aire en este globo hacia arriba hacia abajo hacia adelante hacia atrás si fuera solamente en una dimensión estaría el globo así sería una línea si fuera en dos dimensiones estaría plano es en tres dimensiones es evidente porque yo siento aquí es lo mismo que siento acá a lo que siento en cualquier dirección donde yo presione donde yo aplique fuerza externa el globo les voy a dar otro material de traje de la última fiesta que tuve a ver tenemos ahí otro ¿no? aquí va a decir reventón ahí ahí está están los datos y vamos para el reventón no a ver el aire que está aquí ejerce presión sí ¿cómo? hacia abajo ¿cómo sabemos que efectivamente ejerce hacia abajo hacia los lados hacia arriba hay que hacer el experimento ¿qué es lo que van a hacer? tengo aquí varios vasos y varios platos les voy a dar uno a cada equipo van a llenar el vaso con agua de la llave no se la tomen se van a intoxicar la infame el agua de la llave y van a colocar hacia atrás van a colocar el plato háganlo encima de la palangana y verifiquen que está perfectamente unido es más presionen con su mano desde abajo y luego sobre la palangana con mucho cuidado sin deformar el vaso retiren la mancha si yo hago esto aquí ¿qué sucede si lo lleno con agua? ¿por qué? hagan la actividad y antes de que la hagan vamos a mostrar aquí otra cosa recuerden que lo que medimos aquí así es masa si considero la aceleración entonces es peso efectivamente aquí estoy midiendo masa y peso si yo lo muevo va a cambiar la medición el número voy a hacer ahorita rápidamente una actividad sobre la mesa con mucho cuidado retienen sus zapatos electrónicos porque no se llevan el agua y nada más voy a dejar aquí esta cosa para que apunte y lo voy a hacer hacia allá quiero que vean lo que sucede cuando la pongo yo aquí ¿vieron cómo estaba deformada ¿correcto? díganme cómo cambia el valor digan a sus compañeros lo que ven necesito que échale aquí un poco de agua destilada en la mesa moja la mesa estoy mojando la mesa para que disminuya la fricción y entonces el globo se pueda deslizar ¿qué pasa? ¿cuándo? ¿cambia? ¿mueve algo? ¿mide algo? no estoy aplicando una fuerza pero como logro que el movimiento sea constante la aceleración es cero ahí está la masa se está moviendo pero no hay fuerza o la fuerza es mínima de hecho la hay pero no la vas a registrar ¿bien? a pesar de que es una masa de un kilogramo ¿sí? por esto es lo que les dije que les decía en la palangana porque de repente falla el experimento y uno se moja por eso no puse la vacuna ¿bien? ok háganlo con mucho cuidado les voy a prestar aquí la el dinamómetro para que lo hagan con cuidado sobre su mesa y el último la última actividad que van a hacer es la siguiente eso va a ser la última el epílogo digamos tengo aquí dos latas de refresco de bebida de esa negra y negra ambas son negras y el contenido van a poner rápidamente llénalo con agua de la llave ah no no llenes ponlo hasta 800 mililitros menos ponle 700 mililitros porque falta otra cantidad que necesitamos relacionar ¿cuál es la otra cantidad que necesitamos relacionar? es esta vemos que es importante entonces el volumen la superficie es el volumen hemos hablado de la creación masa entre volumen las cuales son escalares ambas y nos dan el valor de densidad en este caso en las latas ¿qué hay? hay un líquido o una bebida es una bebida gaseosa ¿hay gas? efectivamente ¿hay gas? no sé yo lo que oigo es un líquido que se mueve son les pedí que trajeran latas iguales para que sean volúmenes iguales y despreciando la masa del aluminio que es muy poca podríamos considerar que la masa es equivalente a la de líquido ¿de cuánto es el contenido? 355 mililitros podemos estimar que tenemos dos masas de 355 miligramos si la densidad es igual a la del agua que esto alguien me ha hecho es agua tiene otras porquerías pero bueno efectivamente podemos usarlo como agua la densidad podría ser uno por si o no a tus compañeros agua en este vaso voy a ponerla aquí para que lo puedan ver todos allá bien déjenme apuntar para acá con la cámara si se ve ahí está voy a colocar la lata de de vida negra cuando hay lata negra dice que es light ¿no? sí es cero es cero es cero es cero es cero no tiene no tiene eso ¿qué está haciendo? está frotando voy a colocar la otra esta es heavy no es light lo que van a hacer el experimento que van a hacer ustedes es el siguiente rápidamente y antes de irnos les voy a hacer una operación miran un volumen exacto de agua aproximadamente 700 mililitros o es más pongan 800 o 850 no es que les dé su vaso hasta la última marca pero medido con la probeta si el vaso dice 850 ya va de la llave con la probeta lo que diga su vaso porque son vasos distintos muchos de la misma marca y varían y ponen el agua bebida de la probeta en el vaso colocan el vaso adentro de la panancana e introducen la lata ya vieron que se va a derramar rodeado miran el volumen derramado ¿cómo? miré en el que quedó sacan la lata y otra vez miren la probeta ¿cuánto quedó? ¿bien? es aproximado porque ambas sacan un poco distinto y para no complicar mucho el experimento vamos a hacer después de que hagan eso anotan sus resultados los vamos a revisar en la próxima clase y nada más antes de irnos no vacíen el agua del vaso ni lo sacan de la panangana bueno lo regresan perdón porque van a medirlo lo regresan al vaso y lo ponen en toda la panangana y les voy a mostrar algo interesante respecto a lo que hay aquí adentro y hasta hoy hemos visto dos tipos de materia los gases y los líquidos luego hablaremos de los sólidos ¿bien? entonces hagan su actividad con ustedes ¿ok? ¿correcto? bien ¿este? ¿qué parones? ¿qué parones? ¿qué parones? ¿qué parones?